En nombre de los señores de la oscuridad, que gobiernan la tierra y reinan en el mundo oculto, ordena a las fuerzas de la oscuridad que nos confieran su poder infernal. Suya es la mano que hiere. Suyo es el lugar llamado infierno. Suyo es el lugar llamado infierno. Que los poderes negros de nuestros ancestros nos fortalezcan. Alabados, alabados sean los señores de la oscuridad. Vigilancia de fantasmas, nejalinatas, de caza encantada o aguardan situaciones incómodas. Pastos con meiga, polimorfismo, envelada de ocultismo, serpiente convertido en crimoro. Creadores de gregores, larvas astrales, huéspedes, mojos en portales de hospitales y inhóspitos esperándote. Una muerte cruel. Arrepiéntete, gloria a la serpiente, sirviente, anticristo en el micro como éxtasis. Lenguas de fuego reflejan caras con lamento, códigos secretos. Bienvenido al infierno, donde muere el invierno. Hoy tu castigo será eterno, vuelva tu oposento, estos ritmos son nuestros. Baja de cuentos, invocaciones sobre objetos, lo que va de gallo en nuestro sacrificio están muertos. Estaríamos con esfuerzo, pergamino y lienzo, siempre buenos comienzos, con finales sangrientos. Mandragón, ángel, trada por semen de condenado. Su canto en mi deleite, vudú, zombi haitiano. Tráfico de órganos, transferencias de alma, invocaciones demoníacas. Nacen estigmas en mis manos, nuestros pies yacen, suplican un amanecer. Fasados comunes, rituales, en convento irlandeo, oscuras majestades sumerias. Fueron egipcias después, morirás por maldición. Olompe simboliza la muerte, fuertes presencias. Ayahuasca, insirios negros, mi ceremonia habitan. Travesuras de moira, tu vida doblegarán. Donde reinamos nosotros, no hay compasión ni piedad con un maléfico plan. ¿Quieres ignorarlo? Quien te habla es el diablo, existe. Guió tus pasos cuando tus padres asesinaste. Te quedarás solo, nadie querrá sentirte, uroboro. Siente el frío, el liento de la reina de nuestra cilpe. ¡Suscríbete al canal!